Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Lotería del Quindío Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el vídeo, no olvides dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita.